... Comenzamos este bloque informativo con algo que sucedió recién, hace instantes nada más. La Presidenta recibió en la tarde, hace un ratito, el proyecto de reforma al Código Penal elaborado por una comisión encabezada por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni. El encuentro estaba previsto a la hora 20, por lo tanto ya debe estar terminando en la Casa Rosada y participaron Ricardo Gil la Vedra, Federico Pinedo, María Elena Barbagelata y también León Carlos Alslañán. La Presidenta, por su parte, estuvo acompañada por Julián Domínguez, el Ministro de Justicia Julio Alac, en cuyo ámbito se desarrolló este proyecto. En cuanto, recordemos que esta comisión fue creada con el objeto de elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación.